Hola, buenas a todos. Hoy voy a mostraros cómo desarmar una cámara del FIMI X8 para que veáis lo que lleva en su contenido, cómo ha colocado los cables flex y cómo va lo que es la estructura completa de la cámara. Y podéis verla un poquito cómo es. Esta cámara funciona actualmente perfectamente, pero vamos a desarmarla para que veáis cómo se desarma la cámara. Vamos a empezar a quitar el soporte superior color de plata, que es este de aquí. Vamos a coger un diseñador de estrella y vamos a quitar los tornillos que nos aparecen por aquí, por este lugar. Quitamos este de aquí, que es para que no nos molesten. Y ya tenemos con ello quitado el soporte. Ahí, para que lo veáis bien. Ahora vamos a empezar a coger y a quitar las chapas traseras, para que veáis cómo se quitan estas chapas. Esta pequeña chapita de aquí tiene unos pequeños clips en las cuales hay que darle un poco de palanca para sacarlo. Bajamos la pinza, ahí, con mucho cuidadito, sacamos la chapita, ¿vale? Como veis. Aquí nos vamos a encontrar lo que sería el cable de vídeo, ¿ok? cable de vídeo, el cable de flex, cada flex de estos que están en la parte superior, este, es para el movimiento superior, ¿vale? cable de flex este es para este movimiento, ¿vale? y este tercero es para este movimiento, ¿vale? cada uno viene así. Entonces, una vez que ya tenemos quitado eso, tenemos la chapita como veis, ¿de acuerdo? aquí veis una pequeña chapita, esta de aquí, es una pequeña chapa con el flex insertado en la misma. Ya no podemos coger y decir, vamos a cambiar este flex y vamos a cambiar este. Entonces, vamos a coger, como veis, aquí unos pequeños tornillos, en cada motor atrás hay un pequeño tornillo, ¿vale? vamos a quitar este eje que tenemos aquí también, pulsamos aquí, ahí está, ¿vale? ahí está, tenemos otra quitada, como veis, ¿vale? aquí sigue caminando el cable de flex, el cable de vídeo, perdón, el cable de vídeo, el cual va a llegar hasta aquí, ¿vale? a lo que sería aquí, el cable de vídeo llega aquí, en la cual, si quitamos este tornillo, vamos a quitarlo, vale, ahora entonces, si levantamos esta parte de aquí, ¿de acuerdo? en la cual tiene un poco de pasta térmica, por eso está un poco duro, ¿vale? vamos a localizar lo que sería el cable de vídeo, que es este que viene por aquí, ¿vale? este cable, ¿de acuerdo? el cual podemos sacarlo, así, os voy a enseñar, yo tiro de aquí, yo tiro de aquí, yo tiro de aquí, tiro de aquí, y sacaría, pero lógicamente, como veis, tiene esto, el cual no me dejaría dar la curva ahí, pues para eso tenemos que quitar los tornillos estos, ¿vale? para que podamos sacar el cable de vídeo, entonces, el de un mavic, ¿vale? este es el de un mavic y este lleva un motor, lleva un motor y luego el cable flex conectado, ¿vale? lleva el cable flex, como veis, yo quito esto y enchufo esto a una placa, en este caso, lleva un flex incorporado con su placa electrónica, ¿de acuerdo? para que el gimbal se mueva, no es lo mismo que este que lleva un motor, luego una pequeña placa que podéis ver por aquí, por este lugar, ¿vale? una pequeña plaquita en el cual tú conectas un cable de flex, ¿vale? este no, este viene el cable flex completamente incrustado en la plaquita, ahí como veis, ¿vale? entonces, como digo, vamos a quitar lo que es el objetivo para que lo veáis, ¿vale? una vez, como digo, que habéis quitado el tornillo este de aquí, cogemos una pinza por decirlo, lo vamos a coger aquí, con mucho cuidadito, solo tiramos hacia atrás un poquito y sale la tapita esto no va a hacer daño a la tapa como veis, ya hemos accedido al objetivo ahí está, la plaquita el cual tiene dos tornillos, ¿vale? metemos el destornillador aflojamos como veis, por el hueco trasero de la tapa sigo quitando los tornillos que tenemos en la parte superior del motor superior ahí veis, ¿vale? veis, ¿no? ya tenemos la cámara desarmada vamos ahora a despegar los flex con mucho cuidadito, esto muy despacio aquí no hay margen de error es importante que lo hagamos despacito para no romper el flex ¿vale? el flex superior aquí lo veis vamos a sacar los otros dos flex muy despacio, sin prisa y vamos a sacar el cable de vídeo vale, hemos quitado esto y vamos ahora a subir esto un poquito echamos esto hacia un lado como digo, con cuidado no tenemos prisa y vamos a sacar los flex vamos a ver si puedo sacar uno y luego sacamos otro así no tenemos que partir nada espero que se esté viendo bien ahí tenemos un flex ¿vale? sacamos el otro ¿vale? como veis y esto simplemente lo giramos un poquito con mucho cuidadito y va a salir solo ¿vale? ya tenemos la parte superior como veis ¿de acuerdo? sacado lo ponemos a un lado y ya tenemos la parte superior desarmada ahora si podemos sacar lo que sería el cable flex el de vídeo y de los flex hacia atrás con cuidado es importante porque son muy finos vamos a sacar los flex primero ¿vale? sacamos el otro flex vamos a levantar este flex de aquí un poquito sacamos este esto no lo ha hecho nadie actualmente ¿vale? se han roto muchas cámaras y demás pero bueno nadie ha cambiado todavía nada de esto y bueno hay muchos de los vídeos que hemos hecho nosotros tampoco lo había hecho nadie todavía lógicamente es un dron muy nuevo nosotros lo hacemos primero para que la gente sepa cómo hacerlo en caso de que se le rompa su cámara y demás ¿vale? sepa cómo poder sacar todo esto aquí tenemos el otro ya como veis ¿vale? ya tenemos el cable de vídeo casi apenas fuera entonces ahora podemos proceder a quitar estos tornillos que están en la parte del interior del objetivo para poder separar esto nuevamente y poder seguir sacando lo que son los cables de flex ¿de acuerdo? vamos a coger ahora a quitar este pequeño flex que tenemos aquí este de aquí vamos a coger ahora esta plaquita verde una vez que tenemos el flex quitado levantarla hacia arriba con cuidadito con mucho cuidadito vamos a ver ahora el cable de vídeo con su placa ¿vale? esto por aquí vamos a sacar ahora el flex hacia atrás recolocamos esto para poder sacar el flex lo voy a sacar con cuidadito ahí lo tenemos ya tenemos esto sacado ¿vale? como veis ahora voy a poner nuevamente esto aquí ¿vale? lo colocamos ahí como veis ya puedo sacar la parte superior de la cámara y accedo al objetivo el cual podéis ver ahí ¿ok? voy a quitar para separar esto de aquí el tornillo último que faltaba yo voy a coger el tornillo de esa hora este tornillo bueno ahí y ahora ya podemos separar este también ¿vale? colocamos otra vez esto aquí así solo un poquito despacito tiramos hacia atrás y ya tenemos otro eje completamente sacado ¿de acuerdo? como este superior ¿vale? tenemos este ahora vamos a terminar con este vamos a sacar este flex por aquí este vídeo por este lugar hacemos así no nos interfieran en este cable flex como veis para que no tire del cable flex ahí está despacito ahora sin prisas y aquí tenemos la placa de vídeo junto con el cable de vídeo aquí ¿vale? ya tenemos esto fuera ya tenemos esto fuera como veis objetivo pues como veis ya está desarmado con el gimbal del phimix x8 y montarlo sería muy fácil simplemente con retroceder este vídeo al contrario pues sabrís montarlo ¿de acuerdo? es algo fácil así no tenemos que hacer un vídeo de montaje ¿no? es súper sencillo como veis estas son las partes de la cámara del phimix x8 a ver si la veis todas ahí está soporte superior y todo eso bueno espero que os haya servido de algo y que ya sabéis que si compartís ayudáis a continuar a hacer vídeos que sea de gran utilidad para otras personas así que muchas gracias a todos